Ok, vamos a enviar por ahí un corredito que nos pidieron al Compa Azul Sale, puede estar mandando saludos por acá para Alicia que se ponga a bailar, dice Saludos por aquí para los ingenieros Sale, por ahí nos pidieron, vamos a alcanzar, ahorita le enviamos A ver, amigos, suele un poquito de volumen aquí Por ahí nos piden el centenario Vamos a enviar un corredito del Compa Azul Sale Y dice Voy a cantar un corredito y lo compuse a mi modo Me lo dedico a un amigo, al que le dicen el mono Orígenes de Chihuahua y lo reconocen todos Que cosas tiene la vida, pues su suerte le cambió Él empezó desde abajo para llegar a patrón Logró tener a su gente el respeto del señor Pocos patrones como él que traen al cien a su gente La pleba lo protege y siempre están al pendiente Con un fierro entre sus manos a disparar si se ofrece De la sierra hasta los carros siempre lo miran pasear En su tronca silberado también en una titán Disfrutando de placeres o a veces pa' trabajar Dice mi copita, bueno, la vida hay que disfrutar Porque la muerte te llega y no la vas a gozar Hay que seguir pa' delante, la raya marcada está Ya con esta y me despido, no se les vaya a olvidar Mi compa es hombre derecho y le gusta parrandear Pero hace fiesta en su casa, los plebes le han de tocar Ok, continuamos rápidamente a mi señal Para el tremendo centenario Vamos a complacer que tiene una por una Todas las que están queridas, compadre Salen pues dice Si eres pobre te humilla la gente De rico te trate muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae el carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el goberno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumpla como del hogar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Pero Jorge se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalacara Por los ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón No se puede hacer Sale compañero Que hoy es tremendo sancionario Continuamos adelante Entre más canciones Y más corridos y cumbias Gracias Gracias Gracias.